Es un gran momento desde hace mucho tiempo esperado por toda esta región de poder lograr comenzar este proceso licitatorio de esta obra que forma parte del norte del departamento pero como que tiene una gran conectividad hacia los departamentos del norte tanto de San Cristóbal como de Julio pero también de provincias vecinas sabemos que es una ruta que se ha transformado realmente en un verdadero corredor productivo y en ese aspecto tal vez es un proyecto que se venía dilatando que se venía postergando, que fueron por varias gestiones y que bueno, que esta es la primera etapa de 35 kilómetros Estamos muy contentos que este gobierno provincial tenga una mirada mucho más integral mucho más federal que las priorizaciones sean no solamente para las grandes ciudades y los grandes proyectos sino que sea para toda la provincia Se toma como una reparación y en realidad lo que se termina haciendo es prácticamente una ruta nueva porque se hace el fresado de toda la carpeta asfáltica y se hace un removido del suelo de aproximadamente 30 centímetros donde se le agrega cemento, se vuelve a compactar y se le construye una carpeta asfáltica de 7 centímetros arriba Lo importante de esta obra también es que se hace un ensanchamiento de 50 centímetros hoy la ruta cuenta con un ancho de 6 metros 80 y se lleva a 7 metros 30 centímetros donde también se construye la banquina nueva y otra importancia de la obra también es que en todos los accesos o intersecciones que tiene esta ruta como es la 34, la 62, la 80, la 69 se le hace todo la iluminación nueva colocando las luminarias de LED Bueno, hoy tenemos el comienzo de que este anhelo se haga realidad y digo comienzo porque más allá de que la obra llegue hoy hasta o el proyecto llegue hasta Virginia el proyecto tiene que continuar hacia San Cristóbal y también la ruta 69 que está pedida hace mucho tiempo y nos parece lo hable lo que nos viene transmitiendo el gobernador en muchos de sus discursos y él habla siempre de la producción, del desarrollo, del arraigo de los pueblos que es lo que defendemos todos nosotros desde cada localidad queremos que nuestra gente se desarrolle que podamos transitar y sacar nuestra producción de la mejor manera posible y estas cosas nos ayudan